¡Vamos! Seguro que no hay lío, no hay fallo No hay lío, no hay lío, no hay fallo Ay, pero que no, no Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando No hay lío, no hay fallo Y yo gozando, gozando, gozando Y mi tumbao viene caminando La gente está despierta, todo descargando Dando reggaeton, timba, pilo, mambo Y yo tranquilo, golpeado en mi tumbao Gozando a mi aire, bien acelerado La niña que te mira con su papi al lado Mi chamaco de la pista siempre activado La música sonando, pacho y su tumbao La rica está caliente y yo no estoy mareado No hay lío, no hay fallo Ay, pero que no, no Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Caminando No hay lío, no hay fallo Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Mira, si tú quieres ven conmigo Soy tu cantante preferido La pide lo que quiera que aquí todo está pagado Y el papi que te habla tiene todo, tiene todo controlado Ven y gozame y tumbao Con ese menejito que me tiene arrebatado Le haré canciones pa' que bailes con mi ritmo Le haré gozar de lo negado No hay lío, no hay fallo Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Caminando No hay lío, no hay fallo Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Dale, dale, dale No hay lío, vaya No hay fallo Ahí tengo todo controlado Y aquí todo está pagado Con ese menejito que me tiene mandado No hay lío, no hay lío No hay fallo Ahí, chacho Y que no se me forme na' Ahí que no se me forme lío Vaya Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Mano pa' arriba La banda completa Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Dale, 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 dale Y un salto, salto, salto Y mi tumbao viene caminando Tremenda gozadera hasta las seis de la mañana Tremenda gozadera hasta las seis de la mañana Ay, hasta que tú quieras mamá Tremenda gozadera hasta las seis de la mañana Tremenda gozadera hasta las seis de la mañana Que venga osadera hasta la cera de la mañana Preparado Que venga osadera hasta la cera de la mañana Que venga osadera hasta la cera de la mañana Dice Pachito que ¿Cuál es tu alante? ¿Cuál es tu rutina? Sabes que mi tumbao, mi tumbao camina ¿Cuál es tu alante? ¿Cuál es tu rutina? Si tú sabes que mi tumbao, mi tumbao camina ¿Cuál es tu alante? Pregunta por allá por la tropical Si tú sabes que mi tumbao, mi tumbao camina Pregunta por la víbora en el barrio mío Si tú sabes que mi tumbao, mi tumbao camina Pregunta a la chea por allá por la victoria La gente de Playa Marianao ¡Oye de ahí! El Puma